A las normas de santidad de Dios, Dios los pastoreará por medio del Espíritu Santo. Todo aquel que es conforme a las normas de la santidad de Dios, es aquel que se deja pastorear por Dios. Es aquel que se deja guiar por Dios. Oh, gloria a Dios, aleluya. Y el Espíritu Santo los pastoreará, los dirigirá. Dios los pastoreará por medio del Espíritu Santo, por eso mandó al Consolador. Para todos aquellos, gloria a Dios, aleluya, que siguen las normas de santidad de Dios. Qué lindo es mi Cristo, gloria. Dios siempre está preocupado por el lado de nosotros, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son llamados hijos de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Usted, hermano, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, y se quejan, y se deben guiar por Él, son los que son llamados hijos de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Quiere decir que no todo el mundo puede decir yo que es mi pastor. Gloria a Dios, aleluya. No todo el mundo lo puede decir, gloria a Dios, aleluya. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son llamados hijos de Dios. Y los hijos de Dios somos nosotros las ovejas de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Por eso es que nosotros debemos ser obedientes delante de Dios. Dios, obedientes a la palabra de Dios, aleluya. Alabanza a Dios. La reacción de aquel que se vea pastorear, escuchen bien, hermano. La reacción de aquel, de todo aquel que se vea pastorear, es la obediencia. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Escucharon bien o lo repito otra vez? Santo Jesús, aleluya. La reacción de todo aquel que se vea pastorear, es la obediencia. Quiere decir que no se va por encima de su pastor. Que cuando el pastor da una orden, se cumple la orden. Se sigue esa orden. Porque se deja pastorear, gloria a Dios, aleluya. Pero aquel que no se deja pastorear, es el que brinca. Gloria a Dios, aleluya. Por encima de la orden que da el pastor de las ovejas. Por eso es que sigue la voz del pastor. El que se deja pastorear, sigue. Al oír la voz del pastor, la sigue. La obedece. Oh, gloria a Dios, aleluya. Y sabe, hermano, que el que oye la voz del pastor y lo sigue, no estaremos solos, porque él estará con nosotros. No estaremos solos, porque él está con cada uno de nosotros. El que no se deja pastorear a Dios, es porque no lo busca. El que no se deja pastorear, es porque no busca a Dios. Si, hermano, el que no se deja pastorear, es porque no busca a Dios. Vamos a ver qué nos dice el Salmo 10, versículos 4 y 5. Salmo 10, 4 y 5 dice, El malo, por la actividad de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tu juicio los tiene por muy lejos de su vista. Y todos sus adversarios desprecian. Quiere decir, hermano, que aquel que no se deja pastorear, es aquel que no busca a Dios. Y todos sus caminos serán torcidos, hermano. Todos sus caminos. Porque no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Aquel que no se deja pastorear, hermano, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos, aleluya. Poderoso y grande tú eres. El creyente que se deja pastorear, no debe temer. En los momentos de peligro, de dificultad, e incluso en los momentos de muerte. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No tiene nada que temer de ningún mal. Porque Él estará con nosotros en cada circunstancia de nuestra vida. En cada una de las circunstancias de nuestra vida. Cuando tú crees en Dios y lo ha hecho tu pastor, tú no tienes que temer. No importa cuál sea la circunstancia, estate quieto y estate seguro. Porque mira, hermano, tu vara y tu callado te infundirán aliento. El pastor tiene una vara y tiene un callado. Y hay una diferencia entre la vara y el callado del pastor. Hay una diferencia. Oh, poder de Dios, aleluya. La vara es un palo corto, es un arma de defensa o castigo que simboliza la fuerza y el poder de Dios. Un palo corto. Un palo corto. De defensa y de castigo. Quiere decir que el pastor cuando se tiene que defender, usa la vara. Cuando tiene que castigar, usa la vara. Porque es símbolo de poder del Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios, aleluya. Pero cuando el pastor te castiga, oh, gloria a Dios, aleluya. Él sabe cómo hacerlo, no te lleve. El pastor sabe cómo te va a castigar. Oh, gloria a Dios, aleluya. Cuando lo usa como un arma de defensa, sabe cómo defenderse. Oh, poder de Dios, aleluya. Y este simboliza el Espíritu Santo, la autoridad de Dios. Simboliza la autoridad de Dios, aleluya. El callado es un palo largo y delgado, como un gancho en un extremo, que se usa para acercar a una oveja, al pastor, para guiarla por sendas correctas, fuera de peligro. Gloria a Dios. ¿Usted ve que hay una diferencia? El callado, la vara larga que tiene un gancho al final, una vara fina, gloria a Dios. El pastor la usa cuando ve con una oveja, se está despidiendo por el camino. El pastor la coge con esa vara, mira, le dice, mira, no, el camino es por aquí. Y la pone nuevamente en el camino. Y no solo eso, que cuando la oveja cayó en el abrisco allá, gloria a Dios, que en un hoyo que él no puede negar, usa su vara, el gancho. Dime, Dios, aleluya. Mire, y la pone en el gancho y la trae hasta donde se encuentra él. Ponga, Dios, aleluya, y la pone en el camino correcto y la saca de peligro. Ese es el buen pastor. Por eso el que camina con el pastor, camina seguro. Oh, poder de Dios, no tiene de qué temer. Poderoso y grande tú eres. Gloria a Dios. Mire, hermano, la bala y el callado da seguridad. La bala y el callado que el pastor tiene, da seguridad. Gloria a Dios. Dios da amor a sus hijos y da dirección, gloria a Dios, en la vida de cada uno de ellos. La bala y el callado. Mire, es muy importante que el pastor tenga una bala y un callado. Es muy importante, gloria a Dios, porque si el pastor solamente tiene el callado, mire, hermano, cuando viene el lobo no se puede defender. Pero cuando tiene la bala y el lobo viene, mire, hermano, le cae arriba. Oh, poder de Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios. Agarrotazo limpio, señor del lobo. Oh, gloria a Dios. Porque esa bala es para defenderse. Y para defenderse a ti también. Oh, poderoso y grande, tú eres gloria a Dios. Dios cuida de la necesidad de cada obede, hermano. Dios cuida de la necesidad tuya y de la mía en medio de las fuerzas del mal que tratan de destruir la vida y el alma de las obedas. En medio de este mundo que estamos viviendo. Gloria a Dios, aleluya. Dios cuida de cada uno de nosotros. Miren, hermano, Dios cuida de ti y de mí en este mundo que estamos viviendo porque somos ovejas de él. Oh, gloria a Dios, aleluya. Porque el enemigo en esta vida te trata de destruir. Trata de destruir de la vida y el alma de las ovejas. Gloria a Dios. Pero en esta vida Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros como buen pastor. Grande es Jehová, Dios sabe mucho. Es por eso que Dios aderezará mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Quiere decir porque cada día estamos confrontando, mire, cada día que Dios, hermano, nos estamos confrontando con Satanás y rodeados de una sociedad perversa y limpia. Gloria a Dios, aleluya. Por eso es que el día va aderezando mesas delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Porque cada día Satanás, mira, está ahí contigo. Mira, te está rodeando cada día. Oh, gloria a Dios. Esta sociedad perversa y limpia. Cada vez que salimos por ahí, mira, la tenemos alrededor. Pero Dios, mira, cuando tú sabes, Dios va aderezando mesas delante de tus angustiadores. Oh, poderle Dios para que tu caminar sea seguro. Qué lindo es mi Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Oh, poderle Dios. Porque somos ovejas, pero estamos en un mundo que no nos pertenece. Somos ovejas y estamos en un mundo que no nos pertenece. Por eso es que el buen pastor tiene cuidado de ti, de mí. Porque estamos en un mundo que no nos pertenece. Aleluya. Y él siempre está cuidando de ti, de mí, en todo momento, en todo instante. Dios nos suple, miren hermanos, Dios nos suple de suficiente gracia para vivir aquí a mí. Por eso es que estamos vivos. Porque Dios nos suple de suficiente gracia para vivir gloria a Dios y alegrarnos en la presencia de Él y vivir completamente en paz y protegido por la sangre del buen pastor. Alabanza a Dios. Así que hermanos, tú no tienes porque te ves. Porque si caminas con Cristo, estás seguro. Acuérdate, gloria a Dios, del tema del mensaje. El que camina con Cristo, camina seguro. Y ovejo y pastor, y nada nos faltará. Dios te bendiga en el estado. Dios te bendiga, hermanos, gloria a Dios. Luego, gloria a Dios, de escuchar este mensaje que Dios ha traído de confortar nuevas fuerzas, de levantar al caído de fortaleza. Habrá alguien en esta tarde que no conoce a Cristo que levantando sus manos diga, yo quiero conocer a Cristo como mi salvador. Yo quiero a Cristo como mi salvador. Habrá alguien que quiere entregar su vida al Señor que quiere entregar su vida al Señor. Habrá alguien que cree que si Cristo viene en estos momentos aunque usted esté convertido, usted siente gloria a Dios, aleluya, que está patinando en el mismo sitio y que si Cristo viene no puede arrancar para hacer el altar. vas a adaptar hijo mío dame hoy tu corazón hijo mío dame hoy tu corazón que el sacrificio que yo hice en la cruz del campario la sangre que yo derramé todavía está fluyendo para limpiarte por gloria a Dios. Si vienes a mí yo te compro a sangre preciosa con mi sangre preciosa yo te compro y te liberto y te visto por gloria a Dios ¿Habrá alguien que levantando sus manos diga yo quiero aceptar a Cristo como mi salvador? ¿Habrá alguien con poder de Dios? Dios ha hablado en esta noche diciendo que Él es pastor amante que Él tiene cuidado de aquel que lo acepta. Oh gloria a Dios. No dudes de Él si tú vienes a los caminos de Él Él va a cuidar de ti Él va a cuidar de ti Él va a ser tu protector gloria a Dios. Habrá alguien que se quiera reconciliar con el Señor. Si hay alguien también que quiera la oración del altar puede pasar del altar si hay alguien que quiera la oración también puede pasar del altar gloria a Dios aleluya y así oraremos por Él gloria a Dios aleluya luego de tú escuchar este mensaje de fortaleza luego de tú escuchar este mensaje de fortaleza oh poderle Dios aleluya porque acuérdate que aunque tú le seas infiel Él sigue siendo fiel Él sigue siendo Él sigue siendo Dios Él sigue siendo el mismo oh poderle Dios aleluya oh poderoso y grande tú eres gloria a Dios habrá alguien más que quiera pasar por la oración habrá alguien más que quiera pasar por la oración aleluya Dios es grande Dios es grande Dios es grande Dios es grande gloria a Dios aleluya el buen pastor su vida da por las ovejas oh poderle Dios aleluya sí Señor aleluya